La verdad que ha sido un mes muy intenso donde en todos los centros culturales de la municipalidad hemos tenido espectáculos, hemos tenido la posibilidad de contar con músicos, jujeños y en este cierre maravilloso de la Orquesta Sinfónica Jujuy. Así que simplemente agradecer, agradecer a todos los que hicieron posible este evento, a la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio capitalino, al intendente municipal, agradecer a todos los artistas, agradecer por la música que realmente nos llena el alma y ha sido unas jornadas increíbles y por supuesto instar a seguir por este camino y además a seguir con ese proyecto tan lindo que tienen estos chicos de la Orquesta Sinfónica de Jujuy. Así que viva la Orquesta Sinfónica Jujuy. Se está cerrando esta fiesta de la música que se ha realizado en distintos espacios de la ciudad, espacios descentralizados, en espacios públicos, con la participación de más de mil músicos, lo cual ha sido muy muy importante para la ciudad, muy importante en celebración del mes de la música y un programa que se sostiene durante tres años consecutivos. Por eso es un motivo de celebración. Y hoy particularmente acá en el Centro Cultural Manuel Belgrano, disfrutando de esta Sinfónica de Jujuy que ha hecho un trabajo magnífico, nos ha emocionado, nos ha hecho muy felices durante esta noche de noviembre. Y hemos tenido casi un mes completo de actividades de artistas, nos tomó una decisión que me parece que ha sido acertadísima respecto de otras ediciones que en esta ocasión fue descentralizar la fiesta, es decir, no concentrarla en uno o dos espacios, sino descentralizarla en toda la ciudad. También quiero aprovechar para agradecer que hemos tenido la colaboración de la Secretaría de Cultura de la provincia para sumar, por ejemplo, el Teatro Mitre entre algunas de las locaciones, pero fundamentalmente brindarle una oportunidad a muchísimos artistas de la ciudad que sobre todo después de la pandemia venían pidiendo un espacio, venían pidiendo un momento para mostrar lo que saben hacer, que es su arte, su música y nada mejor que poder brindárselo a este público. Bueno, para nosotros fue un privilegio enorme, le agradecemos muchísimo a Alejandra Gutiérrez que nos incluyó y bueno, la verdad que es un privilegio porque nosotros nacimos como músicos autoconvocados con la intención o el objetivo de que la orquesta sea provincial, que Jujuy tenga su orquesta provincial y actualmente nos encontramos dialogando con la Secretaría de Cultura para ver cómo se puede dar continuidad al proyecto el año que viene de manera formal.